con justa razón, si no se quejan, de que estos chicos nuevos no saben jugar, se demoran en la ventanilla. Ponemos ventanillas especiales para ellos, en la esperanza de que al menos una parte de ellos retorne después de haber tenido esa primera visita con tanto pool a Maronias. Continuar la inversión en slots para promover el aumento en bolsa de premios. En eso la sociedad que tenemos con el Estado tiene que ser el garante de que el negocio de los slots debe ser defendido por todos y cada uno de nosotros. En Uruguay jugamos un papel preponderante en el mercado de slots legal y el proceso de internalización de la señal o commingle. Y esto es un principio básico comercial, donde tenemos la maravillosa ventaja de que nuestro producto sea transable mi internet. Si no tenemos suficientes clientes, importemos clientes. Y eso, tecnológicamente, estamos en capacidad de hacerlo. Podemos hacerlo porque tenemos una metodología probada de, como decía Guillermo hoy, que nos había enseñado el amigo Scott Wells, de tener en horario y a tiempo las carreras con el ritmo necesario. Y la industria, como vimos hoy acá, y distinguidos panelistas lo dijeron con mucha propiedad, tiene que adaptarse a este nuevo siglo. Estamos en el siglo XXI. El aumento del betting no presencial y más salas de simulcasting van a ayudar a expandir la base. Tenemos que acercar el producto al cliente. Y hoy, como uno de nuestros expositores dijo, el producto va a estar tan cerca como en su cintura, en un iPhone. Nosotros nos consideramos una empresa de tecnología. Y sepan que nuestro departamento tecnológico, como mencionó Isidori hoy, está trabajando en web, pero que también estamos trabajando fuerte en el desarrollo de plataformas alternativas, porque no podemos confiar meramente en la puesta in-house. Es más, tenemos un chiste de entrecasa que dice que si quieres hacer un mal negocio, vengas a vender binoculares al hipódromo, porque cada vez más vemos a los cípicos mirando las pantallas. Hoy la tecnología nos da una capacidad de visualización y acercamiento con la que no se contaba antes. Esto simplemente para relatar a quienes nos visitan, de que en nuestro afán de otorgar un entretenimiento y de acercar más gente, promovemos diversas acciones que no están necesariamente vinculadas con el turf. Una de las más grandes carreras de 10K multipistas se realiza en el Hipódromo Nacional de Maronias. Tenemos shows diversos para amenizar la tarde, para tratar además de que se integre la familia y que si parte de la familia no está necesariamente por ahora interesada en el tema caballar, encuentren de todas maneras en estas instalaciones generosas un espacio para los chicos, para los adolescentes, para los grandes, las señoras. Y para terminar, el mensaje final, que cuál es nuestro destino. Y nuestro destino tiene, debe necesariamente ser el tomo uno. Yo le pedí aquí al equipo y a Enrique que me ayudara a listar nueve razones de peso por las cuales tenemos no que estar en el tomo uno, sino que volver al tomo uno. Primero, por tradición, está en nuestro ser nacional, y no los voy a aburrir más porque lo han escuchado varias veces ya, el turf. Segundo, por cultura, porque tenemos cultura de trabajo hípico con profesionales de primer nivel internacional, y ahí está Falero, Méndez y algún otro que bien nos representan, y que cuando vienen por acá, como ahora en esta triple corona, llevaban algunos tantos o más aplausos que los saquinos. Tercero, por modernidad. Somos el primer hipódromo en Sudamérica en recibir simulcasting del exterior y en enviar carreras al exterior. Cuarto, por la transparencia. Esa misma transparencia que les hablaba hoy respecto de nuestro país, se traduce en un sistema de antidopaje verificado por el LATO, el Laboratorio Tecnológico Uruguayo, con lo cual daba una seguridad de imparcialidad y de técnica de nivel mundial. Quinto, por los logros. Bueno, nos falló Bob y Dijó, pero seguimos teniendo invasor como el mejor caballo del 2007, que corrió toda su campaña en Maronias. Y confiamos, como muy bien dijo Graglia, en que un país mejorador de caballos pueda seguir dando buenos caballos al mundo. Luego, la estabilidad. Por la regularidad en la organización de nuestras carreras. Luego, por la seguridad. Tenemos el menor índice de accidentabilidad en las largadas. Luego, por la integración. Tenemos un país integrado al TURF. Tenemos la fortuna de que la administración, y cuando digo la administración, no hablo solo de la presente, sino de la pasada. Hoy se han referido al doctor Valle. El doctor Valle se ha referido al doctor Gonzalo Ramírez. Y hoy tuvimos en la palestra al director general de Casinos y al ministro de Economía y Finanzas. Y algunos colegas de otros países decían que tenían envidia de ver el genuino interés que tienen las autoridades uruguayas en esta actividad. Y el noveno es por la consistencia. Porque trabajamos cada día por la excelencia, con dignidad, por el desarrollo de la gente del TURF. Yo diría décimo que no está escrito aquí, pero que me parece que engloba todo. Porque lo tuvimos, porque injustamente no lo perdimos, sino que se quedó. Y es hora de que nos lo devuelvan. Así que esperamos llegar al tomo 1 con rapidez. Muchas gracias a todos por la paciencia. Quisiera introducir al moderador de este panel. Es un panel realmente de lujo. Y a mí me toca bastante de cerca, porque tenemos a nuestro presidente, al señor Jorge Valle. Quien en realidad, si no hubiera sido por su gestión y por su pasión, por la hípica, posiblemente el hipódromo hubiera seguido en las condiciones que estaba antes de que pudieran finalizar la concesión. Y yo creo que hay que destacarlo y hay que destacarlo durante los próximos 100 años. Hoy estamos aquí, gracias a él y gracias a los inversores, que hicieron un esfuerzo importantísimo para que esto saliera adelante. Así que les presento al presidente Valle y les pido un aplauso para él. Por favor, gracias. En primer lugar, creo que como ciudadanos de este país, tenemos que estar enormemente agradecidos al esfuerzo que ha hecho el ARC. Hubiera sido imposible para nosotros asistir a una reunión con la presencia de la gente más importante del TURF del mundo entero si no hubiera sido por la decisión tomada por LARC y el esfuerzo que ellos han hecho en invitarlos a todos ustedes, primero a la Argentina, a ese formidable hipódromo de Palermo, a ese gran TURF de Sudamérica, y luego aquí al Uruguay y a Maronias. Lo cierto es que el ser humano, desde que existe, tiene su parte que es de homo ludens, ¿no? Su parte además de ensoñación. Y cada día con la urbanización mayor del mundo, su aproximación a los animales. Y sin ninguna duda, en el Uruguay, salvo lo que otros puedan pensar, el animal más importante es el caballo. Está en el escudo de la patria. El que no andaba a caballo o el que no tenía caballo era una persona mirada con recelo. Era un andante, era poco menos que un delincuente casi, ¿no? Como siempre, los ingleses fueron los primeros que pintaron la primera carrera de caballos, que era entre caballos españoles, en tiempos en que los brasileros ocupaban todavía la banda oriental a propósito de las conversaciones que tuvimos con el amigo Bauer y el amigo Barcelos de la Cisplatina y otras cosas parecidas. Y un buen día se cerró. Empezó como todo el mundo en el siglo XIX y se cerró porque el Shockey Club era un club que no tenía desde el betting los recursos necesarios para mantenerse. Sobrevivió al impulso de alguna gente muy, muy aficionada a las carreras, con algunas personas que inclusive hicieron inversiones en tiempos en que estaba cerrado. El señor Esper del Abroche hizo inversiones trayendo el mejor caballo argentino que se pudo traer en el momento, que fue Postridón, un gran padrillo, y la gente en Don Alfredo lo mismo. Los demás aras prácticamente casi desaparecieron. Íbamos a las piedras, que está a pocos kilómetros de acá, hasta que un buen día se intentó rematar este predio. No fui yo, Isidori, el que hizo la ley. La ley la hizo Gonzalo Aguirre. El senador Gonzalo Aguirre fue el que le dio a este predio la condición de patrimonio que no podía ser cambiado. Luego, cuando llegué a la presidencia de la república, tuvimos la posibilidad de impulsar un proceso de concesión, en donde al concesionario el Estado le daba la oportunidad de explotar cinco lugares diferentes de casinos con slot machines, y la obligación de, no solamente de reconstruir este hipódromo, manteniendo las calidades arquitectónicas originales, y además, digamos, ejerciendo la potestad de organizar las carreras. Creo que fue un hecho muy positivo para todo lo que tiene que ver con la raza caballar, porque no solamente creció la inversión en materia de los animales dedicados a las carreras, importación de yeguas, importación de padrillos, aumento de los participantes, aumento del interés, sino que además creció enormemente el enduro. Somos grandes exportadores de caballos, casi todos provenientes del área del pura sangre, con mezcla de árabes de enduro, participando con éxito. Ahora vamos a participar el 29 en Dubái, de los premios internacionales. Hay un gran mercado, hay un gran mercado exportador, eso le ha hecho bien al país, ha dado trabajo a la gente, a muchísima gente, ha mejorado selectivamente la cría, que veníamos muy mal, no teníamos un padrón de yeguas, de yeguas madres aptas para poder competir, no teníamos padrillos aptos para poder competir en el mercado. Los grandes premios uruguayos que nos han permitido salir a vender caballos o eran nacidos en la Argentina como invasor, o nacidos en el Brasil, y por tanto estamos haciendo un esfuerzo. El Estado ha intervenido en forma decisiva, y sigue interviniendo en forma decisiva, porque el Estado ha promovido a través del senador Gallinal y otros legisladores la habilitación para que los jóvenes de menos de 18 años que andan a caballo en todo el país, que saltan en actividades hípicas, que recorren en carritos por las calles de Montevideo, estén autorizados por ley a trabajar acá en el hipódromo. El Estado además ha propiciado una concesión para habilitar de esa forma al hipódromo de las piedras, que sin ninguna duda fue siempre muy necesario para Maronias, para poder desplazar allí determinados niveles de caballos. Estoy seguro que Ípica Rioplatense, que fue la única que se presentó, podrá tener derecho a ampliar sus actividades y a mejorar la condición general, aportando inclusive para hipódromos del interior, porque en el Uruguay hay sin ninguna duda una afición por el caballo que es enorme y es permanente, y sin ninguna duda puede ser creciente. Creo que en esa línea el Estado ha actuado bien, no dirige, controla, garantiza la operación con leyes estables y le permite al inversor trabajar. Debemos decir que ha cambiado un poco la realidad en cuanto a la operativa de Ípica Rioplatense con respecto al hipódromo y a las carreras. Al principio eran muchas carreras y recursos para repagar la inversión y hacer la ganancia, como es lógico, pero en segundo plano. Hoy parecería que es un poco al revés. Esto es malo para la Ípica. Creo que M. Bermosa habló con toda claridad sobre las cosas que hoy están dadas en el mundo y que no se quieren cambiar. Así que el Uruguay tiene que abrirse sin duda a las tecnologías que le van a permitir aumentar el betting para mejorar los recursos y abrirse sin duda a las normas que están ya regiendo en el mundo lo que es la no aplicación de determinados artículos medicinales, como la furosimida, la butazona. Porque eso sin ninguna duda, si no lo hacemos una y otra cosa, vamos a quedar reducidos a un mercado tan pequeño que el Turf prácticamente correría peligro de su existencia. La única forma de existir del ser humano es la libertad y la apertura. La libertad y la apertura son los lugares en donde los seres humanos y sus actividades se pueden desarrollar. Y hoy el mundo, con las dificultades de siempre, se encamina en ese sentido. Me toca a mí entonces presentar a quienes van a conversar sobre estos temas en representación de Chile, de la Argentina y del Uruguay. Vamos a comenzar entonces con el representante de Chile, el señor Jorge Cardemil, Jorge Cardemil, presidente del Consejo Superior de la Ípica Nacional de Chile. Señor Cardemil. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer y dar mis felicitaciones tanto a Pablo como a Horacio por este congreso, que ha sido espectacularmente bien organizado. Y a su vez, decir que es un honor para mí, como miembro de este panel, el ser moderado por un gran, gran hípico uruguayo y latino como el expresidente, el doctor Don Jorge Valle. Creo que para todos nosotros es un honor que esté presente en este congreso. Yo soy presidente del Consejo Superior de la Ípica Nacional. Soy un antiguo propietario y criador chileno, propietario y criador en la Argentina también, con mucho orgullo. He sido presidente de los propietarios de Chile, director de criadores, director del Club Ípico de Santiago, asesor de los gremios hípicos y actualmente presidente del Consejo Superior. A continuación les voy a dar una breve reseña de lo que es la actividad hípica en Chile, porque en todos los países tenemos diferentes formas de administrar nuestra actividad y de dirigir nuestra actividad. En Chile la hípica es regida por el Consejo Superior de la Hípica Nacional, que es un organismo del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, y que fue creado por un decreto supremo en el año 1943 y se rige por un código de carrera que fue publicado en el año 95 y que regula la actividad hípica en todos sus aspectos. Este Consejo está formado por un representante del señor Presidente de la República y que preside el Consejo, durando dos años en su cargo, y nueve consejeros que también duran los mismos dos años, que representan tres a los tres hipódromos centrales, Club Ípico de Santiago, Hipódromo de Chile, y Valparaíso Sporting Club, un representante de criadores, dos de las dos entidades de propietario, uno del gremio de criadores, uno del gremio de jinetes, uno del gremio de cuidadores o preparadores, y uno de la dirección de fomento equino y remonta del Ejército. Todos estos representantes también duran dos años. La misión del Consejo Superior es asesorar al gobierno, vía Ministerio de Hacienda, en todas las materias que dicen relación con la actividad hípica, en especial para velar por el fiel cumplimiento del Código de Carreras de Chile, ya sea en su interpretación como en sus modificaciones. Colaboran y dependen del Consejo Superior tres comisiones, la del Estudbook y Estadísticas, Calificadoras de Propietarios y Patentes y Disciplina. La comisión del Estudbook y Estadísticas está formada por tres departamentos, la del Estudbook propiamente tal, que lleva todos los registros de propiedad, transferencias, gravámenes, prohibiciones y embargo que afectan a todos los caballos inscritos, como también los registros de las gestaciones, identificación, importación y exportación de los caballos fina sangre de carrera. Además, es la encargada de la impacción de los diferentes criaderos para chequear todos los productos nacidos visitando las diferentes áreas del país. También controla y lleva toda la información estadística, tanto de padrillos como yeguas madres, productos en training, desempeño de los criaderos, propietarios, preparadores, jinetes, etc. En fin, todas las estadísticas que corresponden a la actividad. La Comisión Calificadora de Propietarios, como su nombre lo indica, es la que autoriza el ingreso de nuevos propietarios y autoriza sus colores, como también el cancelarlos si se amerita. Y la Comisión de Patentes y Disciplina es la encargada de otorgar las patentes para ejercer sus actividades a los cuidadores, jinetes, capataces y peones, como también sus renovaciones anuales y castigar las infracciones que algunos de los profesionales mencionados pudieran afectarle. Las tres comisiones se reúnen una vez al mes y están conformadas por representantes de los tres hipódromos y de los gremios cívicos que conforman el Consejo Superior. Para todas las labores de control de doping y medicamentación, el Consejo Superior tiene un convenio con el Laboratorio de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, quien está a cargo de controlar el doping tanto de jinete como de caballos, y es el único para los cinco hipódromos en actividad en el país. Los cinco hipódromos son regidos por el mismo código de carreras y por ende sus resoluciones y determinaciones son coherentes para todos. El único organismo encargado de sancionar cualquier falta referente al doping es el Consejo Superior, con un reglamento objetivo 100%, no dejando ninguna posibilidad de que se pueda efectuar con subjetividad. Los castigos a los profesionales, en especial a los preparadores o cuidadores, son con un periodo de suspensión y con multas en dinero. El propietario del caballo sancionado, como el cuidador y el jinete, pierden el premio que hayan obtenido por haber clasificado dentro de los primeros y su caballo considerado que ha sido dopado, y el caballo también es sancionado y no puede cumplir sus funciones por cierto periodo. El Laboratorio de la Universidad de Chile está acreditado bajo la norma ISO 17025 y acreditado también internacionalmente y específicamente para el control de doping equino por la AORC, Association of Official Raising Chemists. Para dirimir cualquier conflicto civil de índole hípico, cada hipódromo tiene jueces árbitros con carácter de arbitradores para solucionar en única instancia y sin forma de juicio las diferencias civiles que se susciten en la actividad. Como comunicación importante a nivel internacional y relacionado con lo del Laboratorio de la Universidad de Chile, es informarles que el Consejo Superior aprobó por unanimidad la prohibición del uso de la fenilbutasona para todos los productos de dos años, a partir de la generación del año 2009, con la primera carrera el día sábado 26 de noviembre en el Hipódromo Chile, con el Clásico Iniciatión y para todos los clásicos de grupo y listados. La noticia de esta información fue publicada internacionalmente en agosto pasado en Europa News y en el Saturday Night Daily News e informada también al señor Luis Romané. A continuación de haber terminado exitosamente este tema, el de la fenilbutasona, comenzamos a trabajar con la furosemida, único medicamento actualmente permitido en Chile, tema algo más complejo que la fenilbutasona, pero ya hemos iniciado reuniones abiertas tanto con los médicos veterinarios hípicos y con los profesionales del laboratorio de la Universidad de Chile. Como información también adicional, los criadores al cual pertenezco de Chile se oponen firmemente a la utilización de la furosemida. Hay, tal como ha pasado en todos los demás países, oposición de algunos gremios y acertación de otros. Es un tema que hay que discutir, pero vamos por lo menos saliendo uno por uno. Quiero aclarar una información que se dio ayer que no es exacta, que es que en Chile existen problemas burocráticos para poder administrar la parte hípica y fundamentalmente la parte de medicamentación. Quiero explicarles cómo funciona el Consejo Superior de la Hípica y que no tiene absolutamente nada de burocrático, muy por el contrario. Es una entidad dependiente del Estado que se autorregula. En el Consejo Superior, si hay que modificar algún artículo, algún inciso de su reglamento por el cual se rige toda la actividad hípica del país, basta que esto sea presentado en las reuniones del Consejo, que son reuniones mensuales, los segundos martes de cada mes, en forma ordinaria y cualquier día en forma extraordinaria, para que el Consejo vota la solicitud que se presenta. Si esta solicitud de modificación o de aplicación de un nuevo artículo en nuestro código es aprobado, basta única y exclusivamente con la firma del Presidente del Consejo para que se publique en el Diario Oficial de la República de Chile y es ley. No existe en Chile otro organismo, ni estatal ni privado, que para modificar sus estatutos que rijan una actividad del país sean de aprobación tan rápida, tan fácil y tan inmediata. Lo que pasa es que el Consejo es muy democrático, no burocrático, y ahí está compuesto por nueve personas que opinan diferente entre las nueve. Y si no hay una opinión unánime, esos acuerdos se rechazan y por lo tanto no se aprueban y hay que seguirlo presentando en la reunión siguiente. Pero el sistema de administrar la hípica en Chile es realmente facilísimo cuando se da por los rieles que corresponden. Quería ahora informarles también de algunas estadísticas del país que son bien importantes. En Chile existen cinco hipódromos en funcionamiento más uno que es un hipódromo de héroes que queda en la ciudad austral de Punta Arenas. Ahí hay incluso dos o tres criadores de caballo y hacen tres o cinco carreras en la temporada de verano que es cuando hay época en la cual se puede correr. Pero no está dentro del cronograma de las apuestas de Chile. Están solamente estos cinco hipódromos que es el Club Hípico en Santiago, la Sociedad Hipódromo Chile en Santiago, el Valparaíso Sporting Club en la ciudad de Viña del Mar a 110 kilómetros de Santiago, el Club Hípico de Concepción más o menos a 500 kilómetros al sur de Santiago, y el Club Hípico de Antofagasta a más o menos mil kilómetros al norte de Santiago. La cantidad de padrillos que hay en Chile son 195. La cantidad de yeguas de cría 3.595. Productos en training de dos años, 1.801 con 53 importados. De tres años, 1.780 con 38 importados. Y cuatro años y más, 2.449, dando un total de 6.030 caballos en training. La cantidad de aras y criaderos son 139. La cantidad de nacimientos en el año 2008, 1.742. El año 2009, 1.748. El año 2010, 1.751. Hace más o menos 10, 12 años, Chile tenía cerca de 2.500 nacimientos. Y esto lamentablemente fue decreciendo hasta llegar a estas cifras que han sido más o menos parejas en los últimos tres años. Y se presume que en el año 2011 van a tener la misma cantidad de nacimientos también. La cantidad de sanciones por doping. En Chile se controlan todos los caballos ganadores de todas las carreras y en los clásicos se controlan los cuatro primeros. En los últimos cinco años la cantidad de doping que se ha detectado equivale al 0,124% de las muestras analizadas. Estadísticamente esos valores no tienen ninguna importancia, solamente una mera importancia estadística. Es muy baja, que habla muy bien de los cuidadores chilenos. La cantidad de propietarios en Chile, todas estas cifras son el 31 de octubre de este año, son 1.284. La cantidad de cuidadores 194, la cantidad de jinetes 212. Las importaciones desde el 1 de enero del 2006 al 31 del 12 del 2010 por cinco años fueron 425 ejemplares. La cantidad de clásicos de Grupo 1 en Chile son 18, de Grupo 2 22, de Grupo 3 23 y clásicos listados 32. Total, 95 clásicos a nivel internacional. La cantidad de trabajadores directos de la IPICA son más o menos 30.000, incluyendo los Zara, toda la gente que trabaja en los campos. Por lo que las personas que viven de la actividad son entre 120 y 150.000. No es una cifra menor. Apuestas. Ahí yo creo que Chile tiene una característica que lo diferencia a los demás países de América del Sur, que tiene una cantidad de apuestas tremendamente importantes. En Chile no tenemos ni máquinas tragamonedas ni ningún otro sistema que nos permita financiar tanto los premios de las carreras como los hipódromos y a los gremios. Nos financiamos exclusivamente con las apuestas. La cantidad de las apuestas el año 2010 en los cinco hipódromos, en las cuales se contabilizan las apuestas, en 343 reuniones de los cinco hipódromos, fueron 238 millones de dólares, poquito más, con un promedio de 694.000 dólares por reunión. El 16% del juego se realiza en cancha y el 94% en 194 sucursales de todo el país. En Chile no es como en la Argentina que se mencionó hoy día en la mañana que jugar en sucursales corresponde pagar un 10% más. En Chile al jugar en las sucursales se paga exactamente lo mismo que pagar en cancha y las sucursales viven de un porcentaje que les pagan los hipódromos por la gestión que ellas hacen. El promedio más alto de apuestas por reunión se produjo en la sociedad hipódromo Chile con 1.129.000 dólares casi promedio por reunión en el año 2010. Las apuestas del año 2011 al 30 de octubre en los 5 hipódromos fueron 247 millones de dólares en 290 reuniones con un promedio de 852.000 dólares por reunión bastante más alto que el año 2010 y esperamos quizás poder acercarnos a los 300 millones de dólares en ventas de apuestas para este año. Los porcentajes de juego entre los realizados en canches sucursales en el año 2011 son prácticamente los mismos que el año 2010. Lo que sí aumentó fueron las apuestas ya que de los 238 millones del año 2010 con 343 reuniones ha llegado este año a 290 reuniones con 247 millones de dólares aumentando en relación al año 2010 en 23%. El mayor promedio de apuestas por reunión lo mantiene también el hipódromo Chile con un promedio de poco más de 1.400.000 dólares por reunión. La distribución de las apuestas en Chile el 100% de las apuestas se reparte de la siguiente manera 3% va como un impuesto indirecto un impuesto que hasta hace muchos años y que afecta a la hípica y que hemos tratado los dirigentes hípicos por todos los medios lograr con todos los gobiernos que ha habido en los últimos 15, 18 años de que se evite porque graba directamente a la hípica además de los impuestos que graban a los hipódromos los impuestos a la renta como cualquier empresa privada este impuesto cuando fue creado fue creado con un único y preciso objeto que fue ir en beneficio de la promoción de la actividad hípica del país lamentablemente el criterio que tuvieron los gobiernos y la falla de los dirigentes hípicos fue es un impuesto que se paga mensualmente fue no haber ido el mismo día que se pagó el primer 3% de impuesto por la caja X de la recaudadora de los impuestos ir a la caja del lado y decir donde está mi 3% eso no se hizo nunca y eso fue culpa de nosotros los dirigentes hípicos y cuando se reclamó al gobierno que este 3% debería volver a la actividad hípica la respuesta del gobierno fue de que ahora ya no existen impuestos con nombre y apellido que los impuestos van todos barcas fiscales y yo en conversaciones personales con el ministro de hacienda que es mi jefe en este caso dijo que prefería bajar otros impuestos y lamentablemente el impuesto a la hípica no no tuvo eco esta solicitud nuestro además de este 3% de impuesto directo va un 70% mínimo de retorno a los apostadores 10,5% mínimo para premios los premios son para propietarios cuidadores jinetes capataces y piones en chile los criadores no reciben nada ningún aporte ni por premio ni por ayuda estatal ningún aporte de nada los criadores tienen que estar esperanzados en poder vender sus caballos en buen precio y por eso tratar de empatar tratar de ganar criando caballos en chile es muy difícil y un 16,5% para llegar al 100% que va para la administración de los hipódromos en el día de hoy yo creo que es muy importante destacar que los hipódromos están devolviendo más del 70% a los apostadores y están devolviendo más del 10% para premios con merma de sus propios ingresos y de su propia utilidad eso yo creo que bastante lo hable de que los hipódromos tratan de reactivar la actividad épica en Chile por los dos medios que son los más factibles incentivar a que haya nuevos propietarios recibiendo mejores premios para que así puedan comprar más caballos fomentar la crianza y fomentar la épica en general y aumentando los premios la devolución de premios de premios de premios de premios